El quinto y último de los conversatorios que venimos llevando adelante desde hace casi dos meses, en los cuales transitamos por diferentes ejes, como fue el de gobierno, alcaldes, intendentes que llevan adelante políticas públicas, que están al frente de municipios, deporte, cultura, turismo, fueron los otros tres ejes que trabajamos. Hoy llegó el turno de la comunicación para el cierre, el quinto y último de este ciclo, y estuvieron acompañándonos Rosario Lufrano, presidenta de RTA, Miriam Lewin, la titular de la Defensoría del Público, y nuestra querida Sonia Fernández, charlando, entrevistando a estas dos mujeres que están al frente de estos organismos públicos. Así que fue la verdad que muy interesante, muy valioso, no solamente por el hecho de que son mujeres que llevan adelante este momento tan complejo que está transitando el periodismo y los comunicadores en nuestro país a raíz de la pandemia, sino que también por la cantidad de gente que se sumó, que participó, que estuvieron haciendo preguntas, colegas de toda la provincia, estudiantes de la carrera de comunicación social. Así que la verdad que estamos muy pero muy contentos, ha sido un ciclo que ha pasado de todo, ha sido muy pero muy interesante, bajo estos dos ejes. Cómo se llevan adelante políticas públicas en este marco de la incertidumbre, que es una pandemia de la cual ya llevamos transitando más de cinco meses. Agradecer también a las universidades, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma, que estuvieron acompañando los cinco conversatorios. La Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, como sí también la Secretaría de Comunicación, el Sindicato de Prensa y Comunicación de la provincia. Bueno, todos organismos que estuvieron trabajando con nosotros de manera articulada, sumándose a esta propuesta, una propuesta libre y gratuita para todos los que estuvieron del otro lado del YouTube, en la cual hubo muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes para poder seguir debatiendo, reflexionando y pensando en esta nueva normalidad que nos toca transitar, no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo. Así que, bueno, desde la Municipalidad de Paraná, el equipo de la Secretaría de Coordinación Estratégica, estamos muy pero muy contentos. Tanto Rosario Lufrano como Miriam Lewin, realmente dos comunicadoras de larga trayectoria, que conocemos muchas de ellas como comunicadoras, pero tal vez mucha gente conoce mucho menos de ellas en la función pública. Y nos han dejado un mensaje muy lindo, un mensaje muy esperanzador, en el sentido de que la pandemia no nos ha vencido, porque a pesar de que esto irrumpe en el mundo, cambia los planes, bueno, a pesar de eso y de esta nueva normalidad y de la crisis y de la incertidumbre, que era algo de lo que se planteaba hoy, se siguen desarrollando estos sueños, estos desafíos siguen planteados y se siguen haciendo muchísimas, muchísimas cosas desde el ámbito público para combatir las noticias falsas, para terminar con el odio en los medios de comunicación, en las redes sociales, para replantearnos cómo es nuestro rol y qué es lo que debemos hacer y cómo tenemos que trabajar los periodistas y los comunicadores en un ámbito de crisis y de pandemia como el que estamos lamentablemente viviendo. Y es muy bueno que se den ámbitos como este para poder reflexionar, para poder repensar.